Muy bienvenidos a todos chiquitiquas, que tal como sea porque estoy bastante bien, vamos a comentar un comentario número 16 de nuestros queridos coquitos, en fin, resumen al comentario anterior, pues bueno, al final fue, no sé por qué hubo un corte enorme, pero de repente estaba este, nuestro querido, no sé por qué, venga, aquí es la costumbre, nuestro querido Umino, nuestro querido Nage-kun, Nage estaba con Erika de repente, porque sí, y pues después nos meten en el contexto a los 5 minutos o 6, nos estaban diciendo que básicamente es porque Hiro no podía, porque al final le había mandado un mensaje diciendo que tenía que hacer no sé cuántas cosas, que todavía había terminado y tal, y que básicamente Sachi se había quedado limpiando los platos y pocas cosas más, la verdad, pero bueno, que estaba con Erika, Erika pues en plan, como yo le digo en plan de toma con tarjeta y dice, no, 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 tarjeta no, dinero, efectivo, y claro, pues no tiene, acaba pagando Nage y todo, y nada, empiezan a divertirse dos juntos, súper felices y tal, muy bonito la cosa, la verdad, pero nada, al final una de estas Nage se encuentra con Sachi, con sus amigas, porque ya terminó Sachi de limpiar y todo, y nada, hasta que ya Sachi está con sus amigas, y claro, Sachi me dice, ah, ¿es esto hermano? Dice, es verdad, que tenía dos tan que no se puede hacer nada, ni nada, que es súper aburrido y no sé qué, y bla, bla, y claro, dice Sachi, bueno, Nage dice, es verdad, no lo puedo negar, pero bueno. Y claro, todo esto Sachi dice, callaos, no, os dije que no os, o sea, es verdad que yo digo todo eso sobre él, pero solo yo puedo decirlo, no, me gusta que nadie más le diga eso a mi hermano, y claro, todo esto Sachi en plan de, oh, pero nada, básicamente, después su amigas y dice, ah, ahí está la Sachi, eh, síscona, y nada, la verdad que, súper tierna y todo esto, y lo decían diciendo, y nada, y dice, tenéis que comprar esa comida, y dice, no sé qué, no sé cuánto, y dice Sachi y más, y le pide otra cosa, en plan, de qué glutona es, pero nada, no avanzarlas, o sea, repito, aquí avanza una, y a las pocas, a las pocas páginas, se evoluciona, y evoluciona la otra, y así todo el rato. Pero bueno, en fin, se está acercándola al final, acá van yendo a un temple, no sé por qué, no me acuerdo por qué Nagi y Erika, a lo cual acá van yendo a los super stalkers de Erika, y están diciendo, otra vez tú Nagi, no sé qué, y vamos al pavo este de gafas que ahora están mamados, a mamar, pero Nagi lo que hace es, no tira la táctica, o sea, huir, están cogiendo a Erika a la mano, se acaban yendo, acaban llegando a un puente, y están yendo a su actividad, y a todos estos 20, por casualidad del destino, claro, malo o no bueno, acaban diciendo a Hiro, acaban diciendo que qué hacéis aquí, que cuál es vuestra relación, porque nos han dicho que es su hermana, no sé qué, claro, Erika y Nagi empezaron a discutir y tal, acaban huyendo por Erika, y nada, acaban, básicamente, Nagi y Erika, acaban hablándole, acaban diciéndole a Hiro, de la verdad, de cuál es la relación, de por qué las dos son su hermana, y tal, acaban diciendo de qué, repito, que puede haber metido perfectamente, pero de hecho es porque, mi padre, no sé qué, lo del nacimiento, el lío, coño, me lío, yo solo, lo de que se habían liado con los bebés en el nacimiento, y tal, pero he dicho eso perfectamente, no hacía falta meterlo en el compromiso, y tal, no, pues también lo de que nos han convertido en nuestros padres, y nos vamos a casar, y tal, y nada, Poderse ahorrar eso, Nagi y Erika, pero, no, el caso, que básicamente, esto ocurre eso, se acaban llevando bien, al final los dos, Erika se va corriendo, porque se acaba de acordar que Sachi todavía sigue lavando, y que no había disfrutado del festival, y iba a comprar cosas, con lo cual, Nagi no le dio tiempo a decirle a Erika, de que ya había visto Sachi fuera, y ya estaba, pero bueno, El caso, que básicamente, Erika se va, se queda Hiro y Nagi a solas, se acaba haciendo Hiro, porque tenía que hacer más cosas, y tal, y nada, al final, bueno, más cosas, se iban a ir a la escuela ya mañana, Nada, se va Nagi, Hiro de repente se le ha vuelto, se va corriendo, coge a Nagi, y le dice, no más secretos, ¿vale? No más secretos, y tú, y si quedan con una cara de, mames, y a todo esto, a lo lejos, no tan lejos, vemos a Sachi pasando por ahí, porque solo le dice, una tremenda indirectaza, Hiro le dice a Erika, no se detiene también a Sachi como hermana, y mira a Nagi, todo en plan de, uuuhh, Obviamente sabéis que cuando una persona, o dos personas se casan ahí, y tienes hermano o hermana, pues directamente la persona con la que te has casado, se empieza a considerar que ya es tu hermano o hermana también, así que pues eso, y ya les repito, a lo lejos se veía a Sachi, y vemos la escena de Hiro y Nagi ahí, y pues Sachi queda en plan de, uuuhh, y después nada, después vemos que están teniendo las cosas Erika a Sachi y tal, y le acaba diciendo sobre esa chica y tal, y ahí acaba el capítulo, Y en plan de, uuuhh, se va a liar padre, se va a liar padre, en fin, capítulo 16, quiero tener la conversación ahora mismo, preocupada por Hiro, Sachi lleva a Erika a seguirla, al ver a Hiro como un superhumano perfecto, está convencido de que Nagi no puede manejarlo, Y sugiere que vaya a la misma escuela secundaria que Nagi, por varias razones, ok, o sea que ya le han admitido a Sachi en la escuela, o sea ya lo pasó el ingreso, y se va a ir a la misma escuela que Nagi, ok, ok, A ver, vamos a ver las imágenes, y vamos a avance, a ver, para empezar, vemos aquí a detectives, a detectives, a detectives a Irika y a Sachi avergonzadísima, Sachi con una mirada de, te voy a reventar la boca como te acercas más a mi hermano, Sachi y Irika, a la misma cara, hermana, se nota, Madre mía, gira súper sonrojada, imagino que estaba con Nagi, están sonrojadísima, nerviosísima, Sachi en plan de decepcionada, triste, por lo que vemos, y aquí vamos con Irika hablando, parece ser, y Irika nos motivará, ay Dios, repito, Irika estaba bien, en el capítulo, y después apareció Giro, y dice no más secreto, y ya ha aumentado la reducción con Giro, y Irika pues en plan de me echó cuatro pingos, después veremos, después veremos que seguramente pasará con Sachi y bajará con, 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 iba a decir con Giro, se me olvidó el nombre, con Giro, pero bueno, en fin, repito, la autora, la autora que lo que era, tiene esa manía, de evolución es evolucionar amores en nada, en fin, disfruta el avance y lo comentamos a ver qué nos trae, al revés, vamos. Yo creo que no habrá todos, creo, creo, menos Nagi, creo que no habrá todos. A ver, es que nos montará las imágenes, empezamos aquí a Giro, saliendo de una tienda de convinencia, bueno, convini, tienda de supermercado, básicamente, mini mercado, vamos aquí a Sachi, Stalker y Irika de modo detective, los dos se quedan enrojadas, Sachi vemos que están salvando a Giro, Erika y Nagi están intentando escuchar algo, nos vemos ahí a Sachi, Giro está enrojada, Erika y Sachi hablando juntos, en plan de vamos a colaborar para que no se case con Giro, pat, pat, pat. Vamos aquí a una Sachi muy tristona, Nagi hablando con sus padres en el restaurante y Erika vamos a sonreír, vamos al restaurante y vemos que Sachi se va, no sé si el restaurante, no sé, no entiendo, o sea, no sé si se va de casa de Nagi y Erika o se van de al restaurante 100% con todas sus cosas, no sé, no sé qué quiere decir eso. A ver qué dice la traducción, me cago en la hostia. Vale, habla Sachi, vale, habla Sachi y al primero. Quiero ir a la misma escuela que tú. Giro dice, ahora el video Giro, Giro habla, coño, es tonto, no sé qué me pasa hoy, eh. Quiero saber más de ti, Giro. La realidad nunca se asemeja siempre con la, o sea, la imaginación nunca, no, miento. La realidad no se asemeja con lo que tú piensas, con lo que tú sientes, me imaginas, puedes decirlo. Vamos a disfrutar todos juntos como hacíamos antes, ¿vale? Dice, nos ha querido Erika. Vamos, si era Nagi, me saqué a la voz del rubito este, del amigo de Nagi, no, es Nagi. Nada, veremos a ver qué nos trae el capítulo número 16, no sé qué, dos coquitos, a ver qué nos trae el sábado. Y qué problema va a haber con Sachi, a ver cómo va a evolucionar de nuevo el amor de Sachi y después, en el siguiente, evoluciona de nuevo el de Erika, seguramente. En fin, pero no os queda a pasar, así que nada más, yo que lo dejo, nos vemos. Ale, hasta la próxima.